El único escaño de Unión, Progreso y Democracia se ha convertido en decisivo en Asturias después de que el voto emigrante le haya dado al PSOE un diputado más a los 16 que logró en las elecciones autonómicas del domingo. Un escaño que abre a los socialistas las puertas a un gobierno en mayoría siempre y cuando consiga pactar con Izquierda Unida y UPyD. Y es que PSOE e Izquierda Unida suman los mismos escaños que tienen Foro Asturias y PP. Un total de 22 a uno de la mayoría absoluta en un parlamento con 45 representantes. Con su único escaño la formación de Rosa Díaz tiene así la llave de la gobernabilidad de Asturias. Su diputado electo José Ignacio Prendes ya ha dicho a EFE que apoyará la formación de un gobierno estable, aunque no ha querido pronunciarse sobre sus preferencias si por los dos partidos de izquierda o por los dos de derecha. El viernes se reunirá con el candidato más votado, el socialista Javier Fernández, el único que por el momento ha comenzado a buscar acuerdos. Fernández se ha reunido esta misma mañana con el coordinador de Izquierda Unida Jesús Iglesias, con quien parece estar en plena sintonía.